Salud 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 En el brazo con mi alma, me has tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Salud muy especial a los plebis de Cali Porteño Que amarren los muchos plebis, el puro mañaní de comer A ti te amarecho y ayer, y a tu gente de Michoacá Si te sintieras que las cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvo, no lejos que me fueras Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Te despido sin decirte para siempre Si contestas que el brazo es todo mi alma Me has tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza